La Lozaña de los Bosques La calidad de tu gente te dan, aprecio y te dan valor La calidad de tu gente te dan, aprecio y te dan valor Tienes grandiosos valores, históricos y culturales Querido Zara Piquí, eres un canto valioso Nos sentimos orgullosos de pertenecer a ti Puerto Viejo es una joya, su muelle es muy importante Del desarrollo al país La Virgen Pela Preciosa Por sus reservas frondosas Mejoran el porvenir La Virgen Pela Preciosa Por sus reservas frondosas Mejoran el porvenir Porque es tan lugar bendito Donde el Señor ha querido Que brille muy bien el sol Y el distrito de Jureña Por sus llanuras tan bellas Y su excelente valor Y llanuras del Gaspar Refugio a fauna silvestre De incalculable valor Así que nuestro canto Puede sentirse dichoso Porque tiene lo mejor Porque tiene lo mejor Así que nuestro canto Puede sentirse dichoso Porque tiene lo mejor El Espíritu de Jureña 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 El Espíritu de Jureña